De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Hemos logrado la paz, estos frutos de la paz que cuesta tanto hoy día Bueno, si estamos cerquita del Señor y nos estamos alimentando de Él Ah, así como el agüita va al árbol, nosotros con su palabra es nuestro árbol y la paz va a salir Y voy a lograr la paz en mi interior, en tu interior y la vas a poder llevar a los demás Y veamos que fruto, que fruto nos toca hoy día, que fruto me da el Señor hoy día Y este fruto parece que cuesta, cuesta mucha agüita, mucho riego Vamos a ver que el Espíritu Santo nos ilumine para que descubramos en esta palabra El amor del Señor, que me ayuda a salir adelante Y como subtítulo en Santiago 1 dice La alegría en medio de la prueba La alegría en medio de la prueba Esa es la alegría verdadera, porque ya lo estás diciendo tú La alegría esperanzadora, la alegría en el Señor Y nos dice en Santiago 1.3 Sepan que su fe al ser probada produce paciencia Y la paciencia logra con su objetivo de manera que sean perfectos e íntegros Sin que les falte nada Palabra de Dios Sepan que su fe al ser probada produce paciencia Y la paciencia logra su objetivo de manera que seamos perfectos Sin que nada nos falte La paciencia hermano Hoy día esa palabra nadie la usa, ni siquiera la conocen Porque todos actuamos como animalitos y tiene que ser todo a mi pinta Y si no, chao, me enojo, me voy, pongo malascar, hago de todo Porque no fueron las cosas como Se cayó algo ¡Oh, qué terrible! Me quedó mala la comida Me quedó sin saber ¡Ay, esa persona que viene para allá me quita la paz! ¡Ay, no tengo paciencia para soportar! Hermanito Al ser probada nuestra fe va produciendo esa paciencia Que necesito, Señor No te conocen Señor, perdona Señor, se me cayó algo, se quebró Señor, ayúdame Bueno, a fijarme más Pero que no pierda la paciencia Paciente Como él fue Él no perdió la paciencia Nunca con todo lo que le dijeron Con todo lo que sufrió Con todo lo que le pasó Con toda su desilusión Que sus mejores amigos Uno lo vende, el otro lo niega ¿Ah? Los miraba con amor Así que pidamos de hoy día al Señor Señor, que este fruto Tan necesario hoy de la paciencia Riegame, pógame Sácame todo lo que impide Que yo pueda tener esa paciencia De amar De aceptar los inconvenientes Que en la prueba Yo pueda estar unido a ti Y tú me fortaleces Y me das la paciencia Para salir siempre, siempre adelante Hay una oración que el Señor escuchó Es un hombre sabio poco tiempo atrás Para que la iglesia pueda caminar Y con Danos un nuevo Vendejos Danos un nuevo Vendejos Señor Abre las ventanas Deje entrar el soplo Que refleja el corazón Abre las ventanas Deje entrar el soplo Que refleja el corazón Ábrele las puertas Al Espíritu de Dios 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 Hay una oración que el Señor escuchó Que es un hombre sabio poco tiempo atrás Para que la iglesia pueda caminar Al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios Ábrele las puertas Al Espíritu de Dios Ábrele las puertas Al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios Al Espíritu de Dios